En la décima ni en la política, la gran artista, Consuelo Schuster. En la décima ni en la política, la gran artista, Consuelo Schuster. En la décima ni en la política, la gran artista, Consuelo Schuster. En la décima ni en la política, la gran artista, Consuelo Schuster. Consuelo Schuster. Consuelo Schuster. Consuelo Schuster. Consuelo Schuster. Consuelo Schuster. Consuelo Schuster.